Buenas tardes, yo soy Willy Wonka del equipo Tim Burtonverse. En este video les voy a mostrar que ya están instalados el Hadoo y Java. Aquí se puede ver... Aquí se puede ver que es mi computadora. Ahí están mis cuentas. Y vamos a proceder a poner las versiones de Java. Y ahí se ve que está funcionando. Ahora la de Hadoo. Y ahí están las versiones que están. Y de este lado están las máquinas virtuales que usamos de respaldo durante las clases para que no fallara nada. Esto sería todo. Y espero que tenga felices vacaciones, profe. Gracias.